Bueno, tenemos administración de inventarios. Cuando hablamos de administración de inventarios, justamente lo que estamos tratando de analizar es en un inventario ver o tratar de identificar cuándo hacer pedidos, en qué cantidades se deben hacer y, bueno, el dónde justamente depende del stock que estemos trabajando. Acá tenemos actualmente dos problemas. Uno, normalmente asociado a tener mucho inventario para que nunca existan faltantes. En ese caso vamos a tener grandes costos. Y otro es tratar de ir a un inventario cero, o sea, que es muy similar a lo que se suele llamar justo a tiempo, en donde tendríamos prácticamente un costo de inventario lo más bajo posible. El problema que tenemos en esos casos justamente es la variabilidad que puede llegar a haber de las demandas que se pueden llegar a presentar. Pero, bueno, hay ciertas situaciones que se pueden analizar, como por ejemplo, costos con descuentos, problemas de faltantes y pérdida de los clientes por los faltantes, o que haya directamente algún quiebre en la cadena de suministro que no logre mantener la posibilidad de producción en alguna línea de producción específica. Entonces, nuestro problema sería justamente definir todos esos parámetros que tenemos en el modelo y ver cómo hacer para que puedan lograr obtener lo que llamamos la mejor eficiencia. En realidad, para nuestro modelo de inventario, generalmente vamos a tratar de minimizar los costos de almacenamiento. El costo total de almacenamiento generalmente va a incluir diferentes tipos de parámetros. Por ejemplo, una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es que vamos a tener un tiempo de análisis en el periodo de análisis. Normalmente la bibliografía figura un año en ese periodo de análisis. Y se lo suele llamar T mayúscula. Digo que suele ser un año porque, dependiendo de la bibliografía, algunos consideran que el periodo de análisis sí o sí es un año, por lo tanto, a la variable T directamente la hacen referencia al valor 1, como un año, y la omiten de todas las fórmulas. O sea, en realidad, sí se la tienen en cuenta, solamente que en los casos donde es un año, al multiplicar por uno los valores, no me cambia. Pero no es que no esté como parte del problema. Siempre que yo voy a hacer un modelo de stock, tengo que tener un periodo total de análisis. Si por alguna razón el modelo dice, tengo que gestionar el stock durante los próximos seis meses, y bueno, el periodo de análisis será seis meses. Es la unidad de tiempo con que se trabajará seis meses, en ese caso. Bien. Ahora, cuando vamos a analizar justamente el stock, necesitamos saber cuánto nos demandan de ese stock. Es decir, a eso le llamamos generalmente demanda total en el periodo de análisis. O sea, que si el periodo de análisis es un año, nosotros analizaremos la demanda durante ese año para identificar lo que normalmente yo lo llamo D mayúscula, demanda total. Pero acá van a encontrar que en distintas bibliografías le van a tener la letra N mayúscula, inclusive la letra A minúscula. O a veces hacen una relación con Q mayúscula y Q minúscula al definir y usar Q mayúscula como demanda total. Bueno, depende del video que usen, el video, el libro que estén revisando, bueno, suele aparecer con distintas formas de expresarse. Así que cuando vean la bibliografía, tengan cuidado, primero tienen que ver de qué están analizando en cada uno de estos datos. Bien, y si hablamos de stock, stock, justamente, como dije antes, lo que queremos hacer es minimizar los costos. Pero, ¿qué tipo de costos? Cuando vemos un problema de stock, generalmente vamos a tener mercadería almacenada. Si esa mercadería está almacenada, obviamente va a estar generando lo que llamamos costos de almacenamiento. Normalmente lo llamamos CS, en alguna bibliografía figura con otro término. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Que siempre ese costo de almacenamiento va a estar expresado por unidad de producto y por unidad de tiempo. Si, por ejemplo, habíamos dicho que el periodo de análisis era un año, en ese caso tendríamos que ver cuánto cuesta tener almacenado una unidad del producto durante un año. Ahora, si el periodo de análisis, en lugar de considerarlo un año, lo hubieran considerado 12 meses, la unidad de tiempo sería el mes. Por lo tanto, en ese caso, deberíamos haber calculado la unidad de producto, o sea, por cada unidad del producto, cuánto me cuesta tener almacenado durante un mes. Si el tiempo de análisis hubiera sido 365 días, por ejemplo, entonces el costo de almacenamiento tendría que ser dado por unidad de producto por día. Entonces, siempre el costo de almacenamiento va a estar asociado a cuánto me cuesta una unidad, tenerla almacenada en una unidad de tiempo. Normalmente, si la unidad de tiempo, en lugar de, mejor dicho, si el tiempo total, en lugar de ser un año, lo tomamos en meses o en días, suele utilizarse una ley tradicional que es la T minúscula. En ese caso, la T minúscula generalmente estaría asociada a la unidad de tiempo. En el caso en que tenemos un año, sería T el año. Si esto hubiera sido 12 meses, la unidad de tiempo, T sería un mes. Entonces, depende de cómo identificamos el periodo total de análisis, después haríamos nuestra unidad de tiempo. Si hubieran sido tránsito en el único día, la unidad de tiempo sería el día. Y esta unidad de tiempo de costo de almacenamiento estaría justamente relacionada con la descrita en las unidades de tiempo de análisis. Bien, si entonces tenemos mercadería almacenada, tenemos costo de almacenamiento. Pero, ¿qué pasa? Cuando se nos acaba la mercadería, hacemos pedidos. Entonces, ¿cuánto nos cuesta realizar un pedido? Cuando hablamos de pedidos, no hablo del costo de la mercadería, hablo de los costos inherentes a la realización del pedido. Deberíamos contratar a alguien para que haga el análisis de esto y haga los pedidos. Si cuesta, si tarda dos horas en realizar el pedido, hacer llamados telefónicos, inclusive hacerse traslados para la realización de pedidos. Todo eso deberá prorratearse y ver cuánto me cuesta un pedido. Inclusive, el traslado, es decir, los costos de los camiones para trasladar un pedido. O, inclusive, si tuviéramos que traer mercadería en banco, de embarco, todo lo que serían las tasas internacionales, deberían incorporarse dentro de lo que sería el costo de pedido. O sea, todo aquello que genera un costo a la realización de un pedido, lo incorporaríamos como costo de pedido. Normalmente, es un costo fijo, pero está dado por pedido, sin importar cuántas unidades pido. Es decir, si tuve que contratar un camión para traer una cajita de guantes, bueno, me costó 100 pesos, 100 pesos el pedido. Si en lugar de traer una cajita, traje mil cajas, bueno, el costo de pedido se iría saliendo mil pesos, si hay 100 pesos. Entonces, siempre va a ser un costo fijo, sin importar la cantidad de unidades que se pidan. En la práctica, obviamente, eso podría tener límites, porque el tamaño del camión tendrá problemas. Bueno, en ese caso, habrá que ver en modelos más específicos. En los modelos que vemos, nosotros vamos a ver como un pedido donde cada vez que hacemos el pedido, sin importar la cantidad, el costo será fijo. Fíjense que acá el costo está expresado por pedido, y en el costo de almacenamiento era por unidad de producto. Por ejemplo, dentro de los costos de almacenamiento, ¿qué costo podríamos tener? Y si tengo una mercadería que necesita acondicionar la temperatura y todos los gastos de acondicionamiento, supongamos que tenemos un salón, un galpón de mil metros cuadrados, y al tener almacenado en un día, el galpón nos cuesta mil pesos. Y resulta que nosotros tenemos cien unidades almacenadas en ese galpón. O sea, prorrateado pueden entrar cien unidades almacenadas en ese galpón. Y bueno, quiere decir que cien, mil pesos divididos de cien unidades, por unidad me va a costar diez pesos tener almacenado por día. Entonces, costo de almacenamiento siempre va a ser cualquier costo asociado al tener la mercadería almacenada por unidad de producto en una unidad de tiempo. ¿Qué otro tipo de costos suelen estar como costos de almacenamiento? El personal que esté asociado a la seguridad, los costos del seguro, si hubiéramos pedido un préstamo a un banco, los costos asociados a los intereses por el dinero que nos costaba tener una unidad almacenada, o sea que si el producto costaba cien pesos y tuve que pedir el préstamo y el préstamo me da un 20%, me lo hacen a un 20% de interés, bueno, el 20% del valor de ese producto será el costo de almacenamiento. En el caso de tener que hacer pedido el préstamo sería la tasa que está asociada al préstamo. Si fuera una inversión propia de la empresa, la tasa que pueda estar considerada dentro de la empresa como el costo o el porcentaje de costo que tiene sobre el valor del producto. Si es un préstamo, normalmente el valor de los perdón, si es un préstamo no, si es costo del seguro, normalmente los costos del seguro están asociados al valor del producto asegurado, es decir, si el costo del seguro es del 5% y el producto nos costaba 100 pesos, bueno, serán 5 pesos en ese caso por unidad de producto, es decir, 5% del precio del producto. Acá tenemos que el precio también sería uno de los parámetros a tener en cuenta en nuestros modelos de stock y bueno, siempre hay que considerarlo por unidad de producto. En este caso, cuánto me cuesta una unidad, si es comprada o es producida, dependiendo de cuál es el modelo que tendríamos que tener. Después vamos a ver que van a aparecer algunos costos adicionales, como por ejemplo, lo que llamamos costo de ruptura. En el caso del costo de ruptura, serían los costos asociados a qué pasa cuando se me acabó el stock y me falta mercadería y me demanda mercadería y no la tengo. Bueno, normalmente los costos de ruptura estarían asociados a faltantes programados, es decir, debería tener algún convenio con algún cliente en donde, por ejemplo, en el caso de que haya un faltante, yo le puedo entregar la mercadería fuera de término y no se le hará un descuento, me cobrarán una multa, pero no se pierde la venta o la entrega de la mercadería. si se tienen costos adicionales por cada unidad entregada fuera de término y por cada unidad de tiempo. O sea que también el costo de ruptura sería asociado a una unidad de producto y a una unidad de tiempo. Por ejemplo, si tengo que entregarles fuera de término 10 tornillos y bueno, si se lo entrego un día trazado por cada día, cada tornillo a lo mejor me genera un costo de ruptura de 10 pesos. Bueno, eso sería la forma de expresar por día 10 pesos. Si se trazo 10 días en promedio 10 tornillos y serán 10 días por 10 pesos por tornillos serían 100 pesos en total. Es decir, bueno, ahí vamos a verlo cuando veamos el modelo con ruptura. Ahora, lo que antes habíamos dicho, ¿qué se busca en el modelo de stock? Identificar cuánto pedir, cada cuánto tiempo y cuántas veces vamos a realizar el pedido en el periodo de análisis que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuánto pedir? Y según el modelo dirá, por ejemplo, se pedirán 50 unidades y como me demandan 100 en total en el año, bueno, serán dos pedidos y cada medio año. Eso ya vamos a ver cómo lo calculamos en cada modelo, pero la fórmula en general sería la que figura ahí a la derecha, ya que si D es la cantidad total demandada y Q es la cantidad a pedir, bueno, D sobre Q me va a decir cuántas veces haré pedidos y si Q minúscula es la cantidad a pedir y T es el tiempo total de análisis y D es la cantidad total demandada, bueno, Q por T sobre D me va a dar la forma de calcular el tiempo entre pedidos. Hay que tener en cuenta que T mayúscula y D mayúscula tienen que estar en la misma unidad de tiempo al ser expresado. Entonces Q va a identificar cuánto pedir y bueno, si bien Q, T1 y B son variables de problema en realidad como vemos en la fórmula T1 y B son variables dependientes del valor de Q es decir, si van a obtener una de ellas ya podríamos saber el valor de T más. Estas fórmulas justamente que uno es igual a Q por T sobre D es una de las que se van a tener que aprender y B es igual a D sobre Q es otra de las que van a tener que aprender y son bastante simples porque es totalmente frasional. Bueno, en los stocks que también podría pasar y cuando hago el pedido suelen tardar 1, 2, 3 días en entrega a la mercadería bueno en ese caso si hay retardos le vamos a llamar tau a la variable y si la variable es aleatoria la media será tau y la desviación será sigma es decir por ejemplo por día cuando hacemos el pedido tardan 3 días en entregarlo bueno, en ese caso será tau o tardan con una distribución normal de 3 días y media 2 y desviación 2 en ese caso tau será 3 y sigma será 2 eso será para calcular los más valores que nos va a hacer falta en alguno de los modelos en general vamos a hacer modelos en donde se hacen pedidos que llegan inmediatamente y llega el lote completo pero cuando hay un modelo de producción no llega el lote completo sino que va llegando a medida que se va produciendo si yo tengo una capacidad de producción de 10 unidades por día y me han demandado 200 unidades en realidad 200 unidades a 10 unidades por día en 20 días voy a tener que entregarla es decir lo que vamos a llamar P o A dependiendo de que libro están usando normalmente normalmente vamos a decir que P es la tasa no creo que la fórmula la he puesto A me parece bueno esa sería la tasa de producción uniforme y bueno en ese caso tendríamos un modelo de producción uniforme bien y con respecto a la demanda total nosotros en el modelo que vamos a analizar van a ser modelos en donde asumimos que la demanda va a ser constante es decir en algún caso por ejemplo supongamos que por día me demandan alrededor de 20 unidades 20 19 a veces 21 a veces 23 pero el valor promedio es de 20 bueno deberíamos cargar la unidad el tiempo deberíamos identificar la demanda total en base a la cantidad promedio y asumiremos que esa demanda es un valor con valor determinista entonces vamos a trabajar justamente con una tasa de demanda constante en el caso de que haya una tasa de demanda que no es constante ahí bueno ya intervienen modelos aleatorios donde vamos a ver algunos más adelante con respecto al costo de almacenamiento es importante tener en cuenta que en general las fórmulas se suele expresar como a más b por p sub i donde a sería un costo de almacenamiento fijo y b sería un costo de almacenamiento dependiente del precio normalmente un porcentaje o un índice relacionado con el precio por ejemplo si para almacenar una unidad de producto tenemos como costo de almacenamiento y para el aire acondicionado 10 pesos por día y tendríamos un interés diario del 1% entonces ahí tendríamos que a sería la constante 10 pesos b sería 0,01 que es el 1% del valor del producto que sería p sub i normalmente suele estar como a más b por p sub i o en algún libro figura como alfa más beta por el precio que sería exactamente lo mismo bueno y por último dentro de las de los parámetros o variables que vamos a necesitar es lo que llamamos la variable s en realidad s y q estaría muy relacionada porque q es la cantidad a pedir si yo hago pedidos constantes siempre con las mismas unidades y no hay ningún faltante y la que voy a pedir va a ser justamente lo que necesito para tener un stock máximo normalmente ese sería lo que llamamos stock máximo ahora en algunos casos en donde tenemos rupturas o faltantes vamos a pedir más unidades una parte va a ser para entregar lo que quedamos que nos quedaron faltantes de los pedidos anteriores y lo que sobra será para almacenar y lograr ese stock máximo entonces nosotros vamos a llamar ese a el stock máximo pero bueno depende de la bibliografía hay que tener cuidado porque en alguna bibliografía lo que llama ese suele ser lo que es la ruptura máxima es decir el faltante como concepto nosotros vamos a usar a ese como el stock máximo que se puedan llegar a presentar en un módulo sin ruptura vamos a ver que ese es igual que Q pero en un módulo con ruptura S y Q serían las dos variables a identificar como parte del módulo vamos a a los módulos propiamente dicho y ahí tendríamos vamos a ver esto el modelo que el primer modelo que analizamos normalmente hablamos de un modelo con demanda determinista y sin ruptura lo tienen que haber visto porque generalmente el modelo SEP lo reconoce ya en alguna otra materia que tiene como característica este modelo SEP va a tener una demanda determinista y a una tasa constante es decir si tengo un stock máximo por ejemplo y estoy analizando el tamaño del stock en función del tiempo y tengo una demanda constante es decir por ejemplo me demandan dos unidades por día lo que va a pasar con el stock es que se va a ir disminuyendo a forma constante entonces es un dato importante saber cuánto nos demandan y saber a qué tasas se demandan la realidad suele ser que no suele ser constante es decir si la cantidad es discreta normalmente las varias no podemos volver hacia atrás en el tiempo suele ir variando alrededor de un de un valor constante esa tasa entonces cuando tiene más o menos características de ser constante nosotros asumimos justamente esa tasa vamos lo que podemos ver es hacer siempre con tasa constante qué puede pasar ahí y que cuando se me acaba la mercadería hago el pedido que me llegue inmediatamente entonces no habría pedidos pendientes porque nunca se me va a acabar la o sea mejor dicho nunca voy a tener el faltante de mercadería en el momento que se me acaba la mercadería hago el pedido entonces nunca va a haber pedidos pendientes qué qué pasa con la mercadería y va a ingresar al almacén en lote completo y sin retardo estamos hablando del módulo C en este caso módulo determinista sin ruptura y otra cosa que tenemos en cuenta es que el precio del producto siempre va a ser constante o sea que no depende del tamaño del lote lo cual no va a afectar el módulo de decisión que estamos analizando teniendo en cuenta justamente esas características acá tendríamos cómo encontraríamos nuestras variables si teníamos el pool lo llamaríamos a la cantidad a pedir o lo que sería el stock máximo cuando no existen faltantes aparte de ahí teníamos la demanda constante veamos que si nos fijamos tendríamos un inventario promedio en justamente un medio pool o puso de 2 y tendríamos el pedido el tiempo de pedido sería si nosotros si nosotros hiciéramos un solo lote o pidiéramos un solo lote por ejemplo el año Q sería la cantidad total demandada y T sería el periodo total de análisis ahora eso normalmente no es lo más conveniente entonces lo que podríamos hacer es por ejemplo dos pedidos al año tres pedidos al año en lugar de un solo pedido vemos que la diferencia que tendríamos es que si al año son 1200 unidades por ejemplo y mensualmente demandan 100 o sea acá yo tendría un Q con un solo lote tendría un Q de 1200 en un solo periodo la cantidad promedio almacenada es de la mitad del total de las 1200 entonces tendría muchas mercaderías almacenadas ahora si yo hago pedidos por ejemplo mensuales en ese caso voy a hacer pedidos de 100 unidades en donde en 12 meses serán las 1200 unidades y ahí tengo almacenadas en promedio 50 unidades es decir el costo de almacenamiento es mucho menor justamente en los casos en donde hago pedidos más pequeños el problema que tengo es que si hice un solo pedido el costo por pedir va a ser ocurre una sola vez o un solo pedido pero en el caso de el costo de pedir cuando hago pedidos pequeños surge muchas veces entonces la relación es mientras más pedidos haga el costo de almacenamiento será menor pero el costo por pedir va a ser mayor en el periodo de análisis bueno acá podemos ver las fórmulas que tendríamos en la relación o sea si Q es la variable de la cantidad de pedir podemos ver en la fórmula que habíamos descripto antes que la cantidad de pedidos va a ser igual a la de número total sobre la cantidad de pedir y el tiempo entre pedidos justamente relacionado con el tiempo total de análisis por la cantidad de pedir sobre la de número total por ejemplo si usamos un T1 y surge que el pedido va a ser cada 6 meses bueno si el periodo de análisis era anual el resultado nos va a dar 0,1 el tiempo entre pedidos ahora si la unidad de tiempo va a ser mensual el resultado de T1 va a ser 6 en ese caso hubiéramos usado normalmente lo que se usa es lo que tenemos acá para describir justamente el periodo o tiempo entre pedidos acá tendríamos justamente el tiempo entre pedidos lo tendríamos en esta T1 serían de alguna forma acá tendríamos T1 2 por T1 acá tendríamos el tercer periodo por T1 el cuarto periodo por T1 de esa forma podríamos describir los momentos de tiempo en que estaríamos desde que se inicia el proceso de análisis cuáles serían los supuestos que afectarían a nuestro modelo SEP sin ruptura nombramos algunos antes dijimos que era conocida tasa constante el volumen siempre pedimos las mismas unidades de mercadería un solo lote el costo del producto era constante no nos afectaba no teníamos problemas si había descuentos por cantidad el pedido se hacía cuando el stock llegaba a cero bueno eso es lo que había mencionado antes y bueno hay algunas que tendríamos que normalmente no se lo describen dentro del modelo pero hay que considerarlos ¿por qué? porque en los modelos sin ruptura nunca se nos producen faltantes o ruptura la palabra ruptura y faltante se la toma como cosa diferente lo vamos a ver cuando veamos ruptura pero normalmente ruptura hacemos referencia a unidades que faltan pero que pueden ser entregadas fuera de término por ejemplo un tornillo y le entrego dos o tres días después bueno si tengo un convenio con el cliente eso sería una ruptura que le entregué fuera de término pero faltante por ejemplo no podría ser un diario o una factura un riollo un pan porque si yo le digo bueno no te lo entrego hoy te lo entrego mañana y puedo entregarle el diario de hoy mañana o no puedo entregarle el pan de hoy dentro de tres días entonces hay algún tipo de mercadería que tiene que se le puede considerar un concepto de ruptura hay otros que no y se tiene que considerar conceptos como faltantes o sea en el caso del pan del diario lo que tenemos es una pérdida del cliente o una pérdida de la demanda por lo tanto no podemos entregarlo por detrás pero bueno en este modelo SEP sin ruptura no debemos admitir ruptura o sea nunca se van a presentar faltantes después habíamos dicho que el pedido se llega inmediatamente por lo tanto no hace falta adelantarnos uno o dos días para hacer el pedido porque sabemos que va a llegar inmediatamente y si bien nosotros hablamos de un periodo de análisis por ejemplo un año en realidad desde el punto de vista del modelo estamos analizando el periodo de tiempo infinito y continuo es decir lo que estamos haciendo es calculando valor promedio para el análisis anual pero como horizonte de tiempo es decir nosotros empezamos a analizar el modelo como si fuera que de acá hasta el infinito estaríamos considerando los mismos valores y costo de almacenamiento costo de pedido que habéis mencionado antes costo de ruptura siempre van a ser los mismos es decir en el modelo que analizamos son constantes en todo el periodo de análisis si hay modelos de inflación bueno hay que ver qué modificaciones se deben hacer en el modelo actual nosotros solamente vamos a estar viendo los modelos con costos constantes en la relación del tiempo para el modelo CEP los costos relevantes son el costo de pedido y el costo de almacenamiento costo de pedido habíamos mencionado que era por lote el costo de almacenamiento era por unidad de producto y por unidad de tiempo o sea con esas características del modelo con que estamos analizando los parámetros y las variables que vamos a tener van a ser justamente las que se describen ahí abajo demanda total de mayúscula tiempo total de análisis de mayúscula H sería la tasa de demanda que la calcularíamos como D sobre T por ejemplo si me demandan 1200 unidades al año H sería 1200 pero si me demandan 1200 unidades en los 12 meses del año la H sería 100 unidades por mes entonces H va a depender de la unidad de tiempo con que estemos trabajando y en una proporción directa respecto de D sobre T y eso justamente tiene que ver con estaba notado por acá la demanda desconocida y se produce a una tasa constante después tendríamos como costo relevante costo de pedido y costo de almacenamiento si en algún momento hacen referencia al costo al costo del producto bueno el costo del producto funciona como una constante en este caso entonces porque no no se producen no se admiten descuentos por cantidad y el costo total de nuestro modelo que es el valor que queremos minimizar en cuanto a las variables de nuestro modelo serían Q T y B como habíamos mencionado T sub 1 y B que lo habíamos mencionado antes cantidad de pedir en cada lote tiempo entre pedidos y cantidad de pedidos y la otra variable que habíamos mencionado antes S en este modelo es igual a Q entonces no normalmente no se hace referencia porque si no hay ruptura la cantidad lo que pedimos es igual a la cantidad máxima que vamos a tener en el stock el gráfico habíamos visto como funcionaba lo voy a hacer el dibujito nuevamente a ver si teníamos ahí tenemos veamos normalmente teníamos nuestro stock máximo el pedido que iba a ir consumiendo nuestro stock por unidad de tiempo en tasa constante hacíamos nuevamente un pedido nos demandaban la tasa constante y así tendríamos el modelo que describíamos antes o sea desde el punto de vista de el stock almacenado nosotros normalmente podríamos llamarlo S de T al stock o sea el stock en función del tiempo partiendo de un momento inicial de cero con un stock de cero así que pasaría en el primer en el primer instante haríamos un pedido ese pedido sería para completar el stock máximo y bueno tendríamos demanda constante hasta que se nos acaba el pedido y en ese momento haríamos nuevamente un pedido para completar el stock máximo bien ahí justamente lo que tenemos definida sería la cantidad a pedir ahora el tiempo en que nos dure el stock normalmente lo vamos a llamar T sub 1 y la cantidad de veces que ocurrirían esos pedidos lo vamos a llamar B ¿Cómo armaríamos nuestra función de costo? bueno si nos fijamos tendríamos entonces un costo que estaría asociado a los a la mercadería almacenada y otro que estaría asociado a justamente la cantidad de pedidos que vamos a hacer lo que estaría asociado a la mercadería almacenada lo vamos a llamar costo de almacenamiento y lo que está asociado a los pedidos lo llamaríamos costo de pedido entonces por ejemplo si hago un pedido por el lote completo por las de dos unidades en total bueno el costo sería CP lo llamaríamos costo de pedido o sea que si hago un pedido por la cantidad total acá podríamos decir que de sobre Q sería 1 pero si por ejemplo hago si me demandan mil unidades y decido hacer un pedido por cada unidad o sea lo que tendría serían mil pedidos o sea que serían mil veces que pagarían CP entonces acá justamente el costo de pedido por la cantidad de pedidos es la forma en que nosotros normalmente describimos el costo total por pedir ahora como la cantidad de pedidos la podemos expresar como D sobre Q CP por D sobre Q sería justamente el costo total por pedir en este caso el costo total por pedir está representado por esta función si hacemos un solo lote el costo si hacemos o sea acá la función está expresada en función de la cantidad a pedir si hacemos un solo lote de muchas unidades el costo por pedir va a ser muy bajito ahora si hago un pedido por cada unidad voy a tener Q pedido o sea voy a tener D pedidos o sea voy a pedir si pido una hago un pedido por cada unidad que pedí y tenía mil unidades a pedir tuve mil pedidos en el caso de hacer pedidos muy pequeños el costo por pedir es muy caro supongamos que hago un pedido único al año tengo un costo muy barato si hago un pedido por cada unidad ahora si hago pedidos de dos unidades en lugar de tener un costo de pedido alto voy a tener un costo de pedido a la mitad de precio si hago un pedido de tres unidades ya va a ser el costo un tercio o sea que a medida de que hago pedido más grande el costo de pedido va a ir disminuyendo o sea la disminución máxima cuando hacemos un pedido de análisis sería hacer un solo lote en el pedido vemos que la forma es inversamente proporcional como se va incrementando el costo o sea el costo de pedido va a ir disminuyendo a medida que se hacen pedidos más grandes en los lotes un pedido por unidad costo de pedido muy alto dos pedidos por dos unidades por pedido el costo se disminuye tres unidades por pedido todas las unidades en un solo pedido el costo de pedido es muy bajo ahora que problema tendríamos que si yo tengo una unidad almacenada el costo de almacenamiento va a ser muy barato porque en promedio tendría a ver cuánto tendríamos en promedio si yo pido S unidades como stock máximo o Q es igual a S en este modelo como había dicho antes y a veces voy a tener S unidades almacenadas a veces voy a tener cero unidades almacenadas pero digamos que en promedio vamos a tener Q sobre 2 unidades o sea en promedio sería Q sobre 2 unidades almacenadas en cada lote pero en cada lote en todos los lotes pasa exactamente lo mismo por lo tanto siempre en promedio vamos a tener Q sobre 2 unidades almacenadas quiere decir que si yo hago un pedido de una unidad o sea hago pedidos de una unidad por lote el costo de almacenamiento sería muy pequeño ahora si hago pedidos de 2 unidades por lote el costo de almacenamiento se duplica si hago pedidos de 3 se triplica si hago pedidos de 4 de 5 de 6 es decir si aumenta la cantidad de unidades en cada lote la cantidad promedio almacenada va a ser más alta por lo tanto el costo de almacenamiento va a ir aumentando proporcionalmente la forma lineal de crecimiento tiene que ver que como voy a tener en promedio Q sobre 2 unidades almacenadas y por cada unidad tengo un costo de almacenamiento fijo que lo llamamos C sub S a ese costo de almacenamiento lo tendríamos que tener en cuenta durante todo el periodo de análisis de nuestro modelo es decir en promedio durante todo el periodo de análisis tendríamos Q sobre 2 unidades y de esta forma calcularíamos nuestro costo total de almacenamiento si el periodo de análisis fue el año bueno en ese caso tendríamos T igual a 1 entonces el costo de almacenamiento será anual y Q sobre 2 sería la cantidad a pedir en cada lote si el tiempo la unidad de tiempo fuera diaria mensual bueno los costos de almacenamiento serán diarios o mensuales dependiendo del caso y el costo de almacenamiento que acá tendríamos estaría representando el costo total en el periodo de análisis es decir si me sale 2 pesos por día y tengo lotes de 100 unidades acá sería 2 por 100 sobre 2 por 365 que sería la cantidad de días que tendría el periodo de análisis bueno si hablamos del costo de pedido vemos que la función de costo de pedir disminuye en función del aumento de la cantidad en cada lote pero el costo total por almacenar aumenta proporcionalmente cuando aumenta la cantidad a pedir el costo total sería la suma de ambos costos normalmente la forma en que aparece el costo total es muy alto al principio nunca toca infinito porque porque nunca vamos a hacer lotes de 0 unidades nunca se va a hacer lotes de 0 unidades ahora pero puede ser así va a ir disminuyendo hasta que vamos a encontrar justamente lo que llamamos el costo mínimo y a partir de ahí empieza a aumentar ese costo mínimo casualmente lo vamos a encontrar justo en el momento en donde hacemos el lote o sea la cantidad óptima de pedido y vamos a encontrarnos con que justamente esa cantidad o ese costo va a estar formado por el costo de almacenamiento y de pedido con valores iguales así que eso vamos a tenerlo en cuenta más adelante y bueno la fórmula del costo total obviamente sería la suma de lo que sería el costo por pedir más el costo total por almacenas el costo de pedido y el costo de almacenamiento eso sería nuestro costo total el costo total estaría dado justamente en función de el periodo de análisis que está relacionado con los parámetros de que sería demanda total y tiempo total de análisis por supuesto costo de pedido por lote costo de almacenamiento por unidad de tiempo y cantidad de pedido en ese caso sería la cantidad de pedido bien teniendo en cuenta entonces eso que acabamos de ver cómo hacemos para obtener el valor de q óptimo la cantidad óptima de cada pedido en este caso la cantidad óptima la vamos a a tener acá en esta fórmula que figura acá en la fórmula acá lo que tenemos es justamente cómo hacemos para obtener ese valor de q la función de costo que antes habíamos mencionado obviamente está dado en función de q cuando encontramos el óptimo no hace falta escribir q directamente costo total mínimo pondríamos pero dijimos costo de pedir más costo de almacena esta sería la fórmula que si aplicamos máximos y mínimos podríamos ver cuáles serían los valores máximos y mínimos de esta función esta función gráficamente no es toda la función de lo que nos hace falta suele tener esta forma en donde presenta un máximo relativo y un mínimo relativo estos máximos y mínimos relativos o sea que se debe tener un mínimo relativo y acá tenemos un máximo relativo como lo han visto en el análisis matemático bien como obtenemos esos máximos y mínimos relativos y haciendo la derivada primera o sea acá tendríamos constante cp y d variable q quiere decir que esto sería cp por d por q a la menos 1 la derivada de eso sería menos cp por d por q a la menos 2 que sería la expresión que tendremos acá y acá sería cs y t que son constantes una variable constante por una variable la derivada sería la constante cs por t sobre 2 entonces este sería el término que corresponde a la derivada primera según habían visto teniendo la derivada primera cuando las igualamos a 0 la derivada primera sería justamente la forma en que está creciendo la función la tasa de crecimiento y la derivada primera estaría representando cuando la tasa de crecimiento es paralela a nuestro eje x es decir está tratando cuando la derivada primera es igual a 0 lo que estamos teniendo es justamente buscando cuando pasa de decreciente a decreciente o de decreciente a decreciente por ejemplo acá sería de decreciente acá pasa decreciente a decreciente si pasaba de decreciente a decreciente que ahí tenemos un máximo si pasa de decreciente a creciente ahí tendríamos un mínimo entonces cuando la deriva de la primera era igual a cero estaríamos justo en ese punto que corresponde a un máximo o mínimo esta deriva entonces igual a cero, lo tenemos acá al término que podríamos tener en cuenta que si nuestra variable era Q podríamos despejar esos valores en función de Q es decir, sumando en el lado derecho, o mejor dicho sumando en ambos miembros CP por D sobre Q cuadrado nos quedaría el término que tendríamos acá abajo y como estamos buscando el valor de Q, lo que tendríamos que hacer es multiplicar en ambos miembros por Q cuadrado entonces de esa forma nos quedaría este término ahora, como nuestra variable es Q, lo que podríamos hacer es sacar raíz cuadrada en ambos miembros por lo tanto Q me quedaría acá y si bien tendríamos una raíz cuadrada la raíz cuadrada en principio podría ser un valor positivo o negativo pero para nuestro problema hablar de cantidades stock de unidades stock negativas no tendría sentido cantidades positivas positivas sí tendría sentido por lo tanto de este término el valor que me interesa es el Q positivo justamente porque es el concepto de stock hay stock hay mercadería hay valores unidades relacionadas ahora para ver cuál es ese valor si es un máximo o mínimo realmente tendríamos que hacer la derivada segunda que en el caso del primer término la derivada segunda sería si la variable si el término era menos Cp por D por Q a la menos 2 eso me daría menos 2 por menos Cp por D y por Q a la menos 3 entonces acá tendríamos el término y el segundo término sería 0 bueno si hacemos la derivada segunda la derivada segunda trata de buscar hasta qué momento tendríamos puntos de infracción en algunos casos o nos decía si la función era creciente o decreciente en un momento determinado por ejemplo en este caso si la función es creciente si la función es creciente a partir de este punto quiere decir que en este momento nosotros tendríamos una derivada segunda negativa positiva digo o sea ahí tendríamos una función decreciente una función creciente a partir de ese momento entonces ahí tendríamos el costo mínimo cuando la derivada segunda es positiva ahora si hubiéramos tenido una derivada segunda negativa eso quiere decir que sería decreciente la función por lo tanto ahí no nos estaría interesando ese tipo de términos acá estaba mostrando solamente ahí lo tenemos acá esto sería fácil identificar que el positivo es el que me da el costo total mínimo porque si acá tenemos un valor 2 que es positivo un costo de pedido que es costo es positivo por definición una cantidad D que es demanda total de análisis que es positiva costo de almacenamiento es un costo por definición es positivo y T es un tiempo también positivo o sea si todos los términos son positivos en esa función en esa raíz cuadrada me va a dar un valor de Q positivo que obviamente en este caso Q positivo al cubo me va a dar positivo en la derivada segunda acá y con todos los otros términos positivos me va a dar un costo total de derivada segunda de costo total positivo entonces la función a partir de ese punto es creciente por lo tanto estamos en el mínimo de esa forma estaríamos demostrando que esta fórmula me estaría identificando la cantidad o lote óptimo que normalmente lo llamaríamos Q normalmente usamos Q minúscula o Q mayúscula de forma diferente en este caso en algunos libros no hacen alguna diferencia entre Q minúscula y Q mayúscula entonces si de esa forma lo hemos logrado identificar cuál sería la cantidad óptima de pedido y que esa cantidad óptima nos da el costo total mínimo las variables de nuestro modelo sin ruptura se identificarían directamente aplicando la fórmula CP que lo conoceríamos demanda total puesto en almacenamiento tiempo total de análisis la raíz cuadrada sería Q el tiempo entre pedidos si calculamos Q lo podemos calcular aplicando la fórmula la cantidad de pedidos también y el costo total lo identificamos directamente con esos términos el stock máximo como es igual que Q directamente ese era igual que Q en este modelo si lo podemos identificar en un caso en un ejemplo acá tendríamos un problema donde tenemos una demanda de 10.000 unidades la demanda de cajas donde cada caja cuesta 122 pesos nos dice que tiene un costo de almacenamiento anual del 10% del valor de ese producto y el costo a ver acá habla de el costo de pedido en este caso cada vez que el empleado debe proveerse de las unidades tiene que hacer un viaje que tiene una hora de ida y vuelta más un tiempo de media hora en la distribuidora en donde espera ser atendido y le preparan el pedido es decir en este caso esta persona estuvo trabajando durante 1,5 horas para la realización del pedido y si a este empleado le pagan 180 pesos por hora quiere decir que 180 por 1,5 sería el costo de lo que tengo que pagarle al empleado para la realización del pedido entonces acá lo que quiero ver es justamente que el costo de pedido va a ser por lote sin importar cuántas unidades se compren o sea si yo compro 10.000 en un solo lote si compro cada lote de 100 unidades bueno serán muchas más lotes y cada lote pagará 270 pesos en este caso bueno para el modelo bastante simple los datos eran 10.000 10% anual 10% anual de qué y 10% anual del costo del producto es decir de los 122 pesos o sea que en realidad el costo de almacenamiento sería 12.20 por unidad si es el 10% anual el costo de pedido ya lo habíamos mencionado y el periodo de análisis un año serían los datos que tendríamos para nuestro problema si podemos ver acá tendríamos justamente los cálculos expresados los anote ahí para que se pudieran ver teníamos el el precio del producto el costo de pedido como la suma de los datos que hemos tenido en cuenta y el costo de almacenamiento si era el 10% del valor del producto acá tengo una o leí mal o escribí mal voy a volver hacia atrás un requerimiento acá tengo un problema porque acá decía requerimiento de 10.000 unidades y está mal tipeado y ahora no sé si tengo quedó una demanda de no está mal tipeado esto acá voy a tachar esto solamente que está mal tipeado espero que sea eso no me haya equivocado en cálculo la demanda total es 10.000 unidades bueno normalmente llamamos homogeneizado a todos los datos cuando están todos expresados ya en la misma unidad de tiempo y unidad de producto es decir si había algunos que estaban en mensual y otros anuales a todos los llevamos a una misma unidad a la que les sea más conveniente generalmente si el periodo de análisis es único la tasa de demanda anual sería lo mismo que la demanda anual el costo de pedido el costo de mencionamiento y aclaramos que no se admite ruptura bueno extrayendo todos esos datos simplemente deberíamos aplicar la fórmula la fórmula cantidad a pedir bueno la cantidad a pedir sería aplicamos la fórmula dos por el costo de pedido por la demanda total sobre el costo de mencionamiento por unidad de producto por unidad de tiempo y por el tiempo de análisis quiere decir que deberíamos pedir 665,29 unidades en cada lote en este caso las unidades eran cajas si vamos a hacer pedidos en esas cantidades que tendríamos y bueno si vamos a hacer aplicamos la fórmula Q por T sobre D a Q reemplazamos por la cantidad que era la óptima multiplicamos y hacemos el cálculo y B sería la cantidad de pedidos la cantidad de lotes D sobre Q o sea reemplazamos 10.000 sobre la cantidad de unidades en cada lote eso nos va a dar la cantidad de lotes que tendríamos con respecto a los lotes no es que vamos a hacer 13,03 lotes perdón 15,03 lotes en promedio durante todos los años se van a hacer 15,03 lotes o sea yo en el caso de unidad de tiempo puedo quizás redondearla en el caso de la cantidad de pedidos es una cantidad promedio por lo tanto no debería redondearla eso o sea si fuera 3,5 lotes en promedio al año que quiere decir y bueno que un año sea el pedido en noviembre y el año siguiente el pedido el último pedido se va a hacer en octubre y el otro año se salteará un pedido y se hará el pedido en enero es decir en promedio vamos a tener una cierta cantidad de variación pero depende del tiempo antes del pedido en que momento se hace bueno finalmente para calcular el costo total lo que tenemos que tener en cuenta es calcular aplicar la fórmula si tenemos costo pedido demanda cantidad que lo calculamos a 665,29 si buscamos el costo mínimo no deberíamos redondear por lo tanto en ese caso fíjense que el costo total me daría 8116,649 inclusive acá tenemos ese costo porque hay un pequeño redondeo seguramente en el cuarto dígito de esta raíz cuadrada que se usó pero nuestro costo mínimo lo encontraríamos en ese ahora si no quisiéramos usar exactamente este valor de la cantidad de pedir y quisiéramos usar una cantidad mínima digamos una cantidad entera lo que tendríamos que tener en cuenta que el costo total va a variar va a variar a poquito pero va a variar o sea si pedimos 8116 no 8116 no perdón si pedimos 665 unidades en lugar de 665,29 seguramente en lugar de 8116 va a ser 8117 8118 ahora si en vez de 665 usamos 666 también va a variar normalmente la variación en la función de costos suele vamos a hacer un poquito más listo la función de costo total suele crecer de esta forma es decir si el mínimo lo tenemos por acá si hacemos por ejemplo un redondeo hacia la izquierda normalmente fíjense que si redondeo hacia la izquierda normalmente vamos a tener que el truncado genera un aumento en los costos más alto que el redondeo hacia la derecha o sea que normalmente los modelos de stock salvo que el costo de pedido sea muy barato normalmente el costo de pedido siempre es más caro respecto de lo que es el costo de almacenar generalmente nos conviene redondear hacia arriba cuando queremos hacer lotes de cantidades enteras porque justamente la cantidad a medida que disminuye o sea mejor dicho cuando hacemos lotes grandes ¿se acuerdan? el costo de pedido disminuía inversamente profesional mientras que el costo de almacenamiento aumentaba directamente profesional entonces esa relación generalmente hace que si tengo que redondear me conviene redondear hacia la derecha de todos modos si buscamos exactamente el costo mínimo no deberíamos redondear ningún valor les dejo para que prueben en todo caso el costo total para 8.116 16 no 8.116 no acá era 600 el costo total si pedimos 665 y que calculen y prueben y verifiquen que pasa con el costo total para 666 y lo comparen con respecto a este valor que tenemos acá entonces nuestro costo total mínimo aplicando la fórmula sería entonces estoy tratando de cambiar de pantalla bueno ahí tendríamos el modelo sin ruptura ya habiendo visto este modelo sin ruptura es bastante fácil el modelo que tendríamos donde tenemos ruptura porque la parte ya lo he dicho antes así que en 10 minutos vamos a poder analizar nuestro modelo con ruptura si hay alguna preguntita si no continuamos bueno el modelo con ruptura lo que había mencionado ya antes era justamente que vamos a hacer pedidos los pedidos los vamos a hacer para completar el lote pero por ejemplo si estoy en este momento de tiempo el pedido va a ser para completar el stock máximo y para entregar la cantidad que no le he entregado al cliente la cantidad que no le hemos entregado al cliente la vamos a llamar ruptura entonces nuestro periodo de análisis consta de dos partes una parte donde tenemos stock y me vienen demandando mercadería y otra parte en donde se me acabó el stock y me siguen demandando mercadería entonces acá yo lo que tengo es un incremento en lo que sería la ruptura la ruptura sería lo que llamamos Q-S cantidad de pedir menos el stock máximo es la cantidad en ruptura que tendríamos ahora el tiempo en que tenemos mercadería lo vamos a llamar T2 al tiempo en que tenemos faltante lo vamos a llamar T3 y obviamente el tiempo entre pedidos sigue llamándose T1 la fórmula de calcular T1 es la misma fórmula que hemos tenido antes y la forma en que se calcula T2 es similar solamente que el T2 va a estar relacionado con el stock máximo y T3 también nada más que el T3 va a estar asociado a la ruptura máxima entonces nuestras variables ahora serían Q T1 BS T2 R y T3 los parámetros acá se nos ha agregado a lo que teníamos antes lo que llamaríamos costo de ruptura importante tener en cuenta porque si ahora tenemos un costo de ruptura el costo total estaría siendo afectado también por el costo de ruptura acá podemos observar como data tener en cuenta que ahora el stock promedio ya no es Q sobre 2 el stock promedio sería S sobre 2 y si nos fijamos acá tendríamos una ruptura promedio que sería R sobre 2 en realidad la ruptura promedio no la usamos pero para tener en cuenta lo importante acá es que el stock promedio ahora lo vamos a llamar S sobre 2 ¿por qué? porque S es menor a Q o sea que nosotros pedimos para completar el stock máximo y para entregar la ruptura que queríamos que teníamos de periodos anteriores teniendo en cuenta eso nuestro costo total ahora estaría formado por el costo de pedir el costo total por almacenar y el costo total por la ruptura sumados obviamente ahora si que tendríamos que tener en cuenta que el costo de almacenamiento bueno fíjense que el costo de almacenamiento solo aparece en los momentos en que hay almacén el costo de ruptura solo aparece en los momentos donde hay ruptura quiere decir que nuestro costo de ruptura va a estar asociado al T3 nuestro costo de almacenamiento va a estar asociado al T2 y bueno los pedidos van a estar asociados a la cantidad de pedidos que haya es decir asociado al T1 bien las fórmulas para este modelo de costos están asociadas a cuáles son los supuestos que tendríamos el supuesto que tendría del modelo sin ruptura nos estaría quedando nos estaría apareciendo una diferencia con respecto al anterior la única diferencia con respecto al modelo sin ruptura sería que cuando no hay stock la demanda no se pierde no se hace el pedido en ese momento y se lo consiguiera como pedido eso que hace y bueno que nos aparezca la cantidad desde ruptura y que el stock máximo sea diferente a la cantidad para pedir entonces ahí tendríamos estas tres variables que nos aparecerían para describir justamente los tiempos por supuesto la cantidad de pedidos va a ser igual como antes dependiente de la cantidad de lotes que haya entonces teniendo en cuenta que se modifica solamente uno de los supuestos lo que nos quedaría sería identificar las fórmulas que las fórmulas no las vamos a ver como llegamos al mínimo y al máximo en este caso porque tendríamos un modelo con dos variables por lo tanto tendríamos que hacer la derivada primera con respecto a Q la derivada primera con respecto a S después la derivada segunda dos veces con respecto a Q dos veces con respecto a S una vez con respecto a Q otra con respecto a S y una vez con respecto a S y después con respecto a Q es decir tenían que calcular lo que era el esiano pero no viene eso al tema que estamos analizando nosotros o sea que eso lo han visto en la analización matemática en base a eso nosotros podríamos decir que nuestro costo de pedir sería el costo de pedir por cantidad de pedidos por otro lado el costo de almacenamiento surge como costo de almacenamiento por S al cuadrado sobre 2 por Q por T y costo de ruptura por Q menos S al cuadrado sobre 2 por Q por T es decir acá tendríamos el almacenamiento al cuadrado sobre 2 por Q en el segundo término acá tendríamos la ruptura al cuadrado sobre 2 por Q en el tercer término multiplicando el costo de ruptura y el costo de almacenamiento por ahí debe ser complicado identificar de dónde sale esta parte del término esta es obvia la del costo de pedido por cantidad de pedidos acá esta parte se acuerdan que habíamos visto que en el stock el tiempo en stock lo llamábamos T2 y teníamos S sobre 2 unidades almacenadas en promedio si acá teníamos S quiere decir que S sobre 2 unidades almacenadas en promedio por T2 sería por costo de almacenamiento sería el costo que tendríamos en cada lote porque en el lote solamente tenemos costo de almacenamiento durante el periodo en que se almacena mercadería hasta acá tendríamos el almacenado en este caso ahora si durante el periodo T2 tenemos S unidades almacenadas sobre 2 o sea S sobre 2 unidades en promedio a un costo CS si a esto lo tenemos que tener en cuenta que vamos a tener B unidades o B pedidos el costo total por almacenar sería multiplicar eso por B cuando hacemos el pasaje de término T2 sería S por T sobre B y B es D sobre Q y teniendo en cuenta que acá teníamos S sobre 2 y ahora teníamos C sobre S fíjense que el término que acabamos de describir sería el término también habría que tener en cuenta que D queda significado esta es la Q entonces si a lo mismo lo consideramos como R o Q menos S o sea acá en vez de S la parte de ruptura sería costo de ruptura por Q menos S sobre 2 por T3 por B también entonces el mismo análisis lo podríamos hacer con respecto al costo de ruptura entonces acá tendríamos T3 lo reemplazamos por Q menos S por T sobre D entonces B sería D sobre Q S Q Q menos S digo sobre 2 sigue siendo lo mismo y CR en este caso sería el término entonces fíjense que eso sería lo mismo que tendríamos en el segundo término entonces podríamos usar cualquiera de las dos vórmulas si hiciéramos no habría ningún tipo de problema ya que estamos calculando el costo mínimo si a esto le hacemos la teoría primera lo mismo que hicimos en el módulo anterior obtendríamos Q como la raíz cuadrada de acá fíjense que aparece un término que normalmente hablamos de este término CR este término normalmente lo vamos a llamar Rho Rho sería CR sobre CR más CS o CS más CR en el módulo lo mismo esto es normalmente se llama tasa de ruptura y es un valor que va entre 0 y 1 fíjense que acá tendríamos a Rho el primer término es la misma fórmula de Q en el modelo sin ruptura multiplicando la raíz cuadrada de Rho para calcular el S como S es menor fíjense que Rho es un valor entre 0 y 1 lo vamos a anotar acá para que se lo acuerden Rho sería un valor que va entre 0 y 1 quiere decir que el valor de S va a ser menor a lo que sería y la cantidad óptima de módulo sin ruptura al estar multiplicando por la raíz cuadrada de un número menor a 1 por otro lado acá está teniendo a 1 sobre Rho en lugar de Rho o sea la inversa por lo tanto si Rho era un valor entre 0 y 1 esto 1 sobre Rho va a ser un valor mayor a 1 la raíz cuadrada de un valor mayor a 1 va a ser mayor a 1 y el valor de Q nos queda entonces como la raíz cuadrada que teníamos para el modelo sin ruptura multiplicado en este caso por un valor mayor a 1 entonces me va a hacer crecer por eso en el caso de Q tenemos tenemos el valor que tendríamos acá y el valor de S tendríamos el valor o sea que en general la cantidad cuando hacemos ruptura aumenta la cantidad de cada lote y la cantidad del stock máximo disminuye entonces justamente qué pasa vamos a tener menos pedidos porque hacemos pedidos más grandes vamos a tener menos costo de almacenamiento porque almacenamos menos unidades en promedio y aparece un costo que sería el costo de ruptura va a aumentar pero si el aumento del costo de ruptura es menor que la disminución que se produce en el stock y el costo por pedir obviamente me va a convenir trabajar siempre con un modelo con ruptura lo que hay que tener cuidado es cómo definir el valor del costo de ruptura de un cliente o sea porque algunos clientes pueden ser por convenio y si me lo traigo fuera de término dos pesos por día por unidad pero si hay algún cliente que eso no le gusta podemos llegar a perder el cliente y el costo de ruptura se calcula o se transforma en algo incalculable digamos ya que suele ser un costo muy alto el costo de ruptura con respecto a la relación con la pérdida del cliente que podría llegar a perder o sea el modelo existe el modelo está hay que tener en cuenta si es un modelo de producción un costo de ruptura implica parar el proceso productivo o sea si yo tengo una en una planta de producción que necesita tornillos y si yo no tengo tornillos no puedo hacer avanzar la línea de producción y se para se para la línea entonces el costo de parar la línea justamente y tenerla parada durante cuánto tiempo implicaría justamente cuánto dejar de producir cuántos costos adicionales vamos a tener es decir hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular lo que sería el costo de ruptura bueno teniendo en cuenta eso y ya como hemos visto el modelo anterior lo único que faltaría es ver el gráfico lo acabamos de explicar recién nos quedaría ver cuál sería la fórmula de T2 de T3 de T1 ya la hemos visto en realidad pero aplicadas en otro modelo bueno en este caso es un modelo similar pero tiene otro para por eso se dejó que se lo revisen más adelante acá revisen después el tema de cómo es la proporción voy a volver un poquito acá es decir acá teníamos un producto que tenemos costo de almacenamiento tenemos costo de ruptura por lata y bueno es un producto que tiene una cierta demanda con una cierta proporción que es asociada a la demanda de 10.000 latas entonces hay que hacer un análisis de qué tipo de unidad una vez que tengamos eso llevar los valores a a la unidad de producto que era la lata la unidad de tiempo que es el año identificar bien los costos de ruptura y el costo de pedido teniendo en cuenta que nos daba el costo del producto por ahí creo bueno teniendo ya la fórmula los coeficientes obtenidos lo único que tenemos que hacer es calcular su óptimo ese óptimo y ruptura óptima una vez que tenemos eso solamente lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula calculamos el tiempo T2 es el tiempo en que tenemos mercadería y nos demandan T3 es el tiempo en que tenemos ruptura y nos siguen demandando T1 es el tiempo entre un pedido y el siguiente vean que la fórmula de T2 es T por S sobre D la fórmula de T1 es T por Q sobre D y la fórmula de T3 sería T por R sobre D en realidad T3 es más fácil porque sería T1 menos T2 o sea que se lo podemos de acá deducir al valor de T3 entonces para que no haya error o redondeo justamente y teniendo ya los valores de las 6 variables lo que nos quedaría es calcular el costo total solamente aplicando la fórmula tendríamos nuestro costo total acá podemos ver el detalle que mmm es costo total por pedir costo total por almacenar y costo total por ruptura mmm podemos ver el detalle acá por ejemplo 67.196 es el costo total por pedido 45.815 costo total por almacenar 21.380 el costo total por ruptura que si pueden ver 45.815 más 21.380 es aproximadamente 67.196 es decir acá el óptimo lo encontramos cuando el costo total por pedir es igual al costo del almacenamiento más el costo de la ruptura o sea esta parte de obtención es similar a lo que teníamos en el modelo 1 sin ruptura bueno el nivel de reorden si tenemos algún momento por ejemplo una semana de retraso nivel de reorden va a representar el la cantidad que me van a demandar en el periodo en donde me van a estar entregando la mercadería cuando hay algún retraso en este modelo el retraso era de una semana por lo tanto debería tratar de calcular cuál sería la cantidad demandada en la semana para este caso en la semana tendríamos 480.000 sobre 365 dividido 7 esto sería la cantidad de semanas o sea que h sería d sobre t en la unidad de tiempo que quiero expresar y teniendo en cuenta que por día me pueden llegar a a demandar una cierta cantidad de unidades perdón por semana me pueden demandar una cierta cantidad de unidades lo que debería hacer en un modelo con ruptura es tener cuidado en qué ocurre con los faltantes pero bueno eso lo podemos revisar con más detalle ya que se viene y junto a los otros dos modelos que nos estarían faltando el modelo de reabastecimiento uniforme y el modelo con descuentos por cantidad que también entran al parcial después veremos los otros modelos bueno por hoy el modelo de stock lo único que faltaría es terminar de repasar los datos y resolver uno o dos ejercicios por lo menos para que nos quede respecto nuestro modelo bueno este en la relación es